buenos días amigos como están bienvenidos al canal y bueno por aquí este ahí viene pelucho miren amigos así fue como quedó la parte trasera de la casa se acuerdan que habían como seis nopales pues bueno terminamos este o los tiré todos más bien y así fue como quedó la madera que estaba aquí a un lado la moví para poder quitar la hierba seca y ahorita pues no sé dónde la voy a poner aquí la tengo por acá este lado pues tengo donde viene quemar para la basura hay que venir a levantarlo lo voy a levantar al ratito con la con la pala y la carretilla voy a mover todo esto bueno estos tabiques y aquellos también entonces creo que los voy a poner aquí como una continuación de la bardita creo yo no estoy segura la verdad estoy pensando si los pongo acá o si los pongo de aquel lado para que no pasen la sogra para acá pero bueno va a quedar todo el pedazo acá libre entonces puede pasar entonces yo creo que a lo mejor lo voy a continuar aquí y amigos ya vinimos a ver aquí mi esposo y yo y creo que aquí va a quedar el gallinero de este lado el sol no les va a estar pegando todo el día entonces eso es es bueno como ahorita ven ustedes ahí como ustedes ven ahorita perdón pues hay sombra y así no les pega tanto el sol entonces aquí lo vamos a acomodar no va a estar tan grande va a ser de un tamaño este pues hay más o menos y y si aquí aquí es donde donde va a ir miren acá tengo una manzana está floriano y bueno pues falta quitar bueno falta quitar la hierba que se creció acá en la arena y en la grava acá tenemos también este pues otros tabiques que voy a quitar ese es un lavadero pero está estrellado es el que tenemos allá entonces creo que lo voy a usar para el gallinero como para algún para comedero o bebedero no sé y de este lado amigos miren tenemos estas cosas que le estoy comentando a mi esposo para sacarlas y irlas a vender todo es fierro entonces yo creo que eso es lo que vamos a hacer en los próximos días esto ahorita todavía no porque hay que buscar en donde los vamos a ir a vender acá hay más también entonces hay que buscar en donde lo compran para irlo a vender y por acá también pues tenemos más tenemos esa puerta que probablemente vamos a usar para el gallinero ya veremos si les y bueno amigos miren este por acá ustedes ven esa mesa tenemos que meterla al garaje es la que estábamos usando para en el local pero amigos ya lo cerramos entonces aquí está afuera y hay que hay que llevarla allá adentro nomás que no acabe por esta puerta tenemos que ir a dar la vuelta todo por allá atrás para meterla por la puerta del garaje y por acá ya puse a lavar un poco de ropa porque hay que lavar porque ya es jueves y me tengo que preparar para chavar aunque si ya no es ya me puse mi pañuelito ya me me eché una manita de gato y pues ya yo creo que me voy a ir preparando para que no me digan las niñas y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bien amigos, buenos días, es otro día ya no le seguí grabando el día de ayer porque terminé tarde y estaba bien cansada pero miren así fue como instalé por lo mientras la la cinta rompevientos le tuve que poner grapas esto es en lo mientras amigos en lo que yo consigo todos los ganchitos la verdad es que ya quería taparlo porque tengo una vecina este pues ya saben ustedes entonces ya tapé para que así ya no se vea para dentro de la casa porque miren quité las cortinas que tenía ahí adentro y ahorita este vidrio pues no se ve para adentro pero en la noche pues ya se puede ver con las luces entonces quité mis cortinas porque me entra más luz y voy a poner como unas cortinas más este pues más pequeñas se pudiera decir que nada más cubran la parte de arriba y eso es todo y por eso es que quería también tapar acá verdad para tener privacidad se podría decir en el hogar y no en la noche que no esté preocupada quien nos está viendo entonces falta tapar esta de aquí pero yo creo que eso ya lo voy a hacer más al rato o mañana porque tengo que lavar ropa pero si miren incluso dejé grandes los pedazos estos porque por si las moscas y para más adelantito voy a conseguir los broches son unos brochecitos y para arreglarlo como debe de ser y 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